Gente del pescador, venimos con algo nuevo, increíble, únicamente para ustedes, para los que vayan a pescar nocturno o inclusive para los no pescadores, para andar en bicicleta, mirá increíble, ve, lo pones acá, salís en bicicleta, te ven te digo el precio Gabriel, sin pilas, sin pilas, únicamente por el programa, 590 pesos qué opinás Gabriel, un regalo, no existe, miren esto tan chiquitito y tan poderoso, lo vuelvo loco no se lo pierdan, brazalete, ahí está, el hombre luz, el hombre luz, sí, vamos todavía tres posiciones, destellador y listo, buenísimo, ¿en dónde? en Mariano Pesca, los esperamos